Ahí está. ¿Qué hace la luna? Bueno, tiene un efecto sobre la marea del mar, pero para la mayoría de las personas es simplemente un pedazo de roca que refleja la luz del sol. En diferentes momentos tenemos una llena, un huerto mejuante, un huerto reciente, pero la luna fue creada para reflejar la luz del sol. Y ahí cuando uno ve la luna llena, ve algo tremendo, como en la oscuridad la luz resplandece. Una más, el salmista describe la luna como un testigo fiel, aunque no pueda hablar. Testigo fiel de qué? De la creación de Dios, de que está por un propósito que es resplandecer en la oscuridad, alumbrar en la noche. Tiene ese propósito. Y muchas veces la luna, veo que a veces aparece en diferentes maneras y a veces está más, se ve mejor. Pero hay un punto que el luna llena resplandece de una manera tremenda y picasteta, ¿no? Y gato. Y dice, bueno, deberíamos ser como la luna nosotros, ¿no? Hacer una cosa con mi vida y con mi voz tengo que reflejar la luz de Dios, ¿no? Y ese tema de esta mañana, algo que quiero compartirles a ustedes, es lo que el Señor puso en mi corazón. Y vamos a conocerlo más. Porque para hablar de la luz, o respetar la luz, tenemos que ir al contraste. Tenemos que decir que vivimos en un mundo de oscuridad, ¿no? Imagínate si cada uno de nosotros, lo hablábamos en la semana, no me acuerdo con el grupo pequeño, invirtiéramos nuestro tiempo, nuestras horas, nuestra vida, para alumbrar o reflejar a la persona de Cristo, ¿no? ¿Cuánta o cuánta menos oscuridad habría, ¿no? En este mundo. Es como aquella persona que dio una linterna, ¿no? Y esta semana mi hijo estaba por mantener una linterna, digamos nosotros, entonces me hizo ver que llenar eso. Me pidió Lucas una linterna chica que queremos y quería alumbrar, ¿viste? Y si vos la linterna, la encendezas al mediodía, va a brillar, ¿eh? Pero no mucho. Si vos la, la, se des a la noche, a media tarde o a la nochecer, va a alumbrar mucho más. Ahora, si vos esa linterna la llevás a un lugar, yo pensaba, ¿no? Una cueva, una caverna, un lugar profundo donde no pasa un rayo de luz, esa luz brillaría de una manera tremenda. Por eso, para que nuestra luz brille, los domingos acá brillamos y nosotros, ¿no? Cantamos, es buenísimo, una luz brilla acá, pero brillaría mucho más allá afuera, ¿no? En mi trabajo, en mi escuela, no sé, en mi shopping, en el shopping que vas a comprar, en lugares donde vos estás y que realmente necesitan de esa luz, ¿no? Ahora, dice el Isaías capítulo 9, El pueblo que andaba en las tiguelas vio una luz. Los que moraban en tierra de sombra del muerte, dice, luz les resplandeció. Y no es nada lo que te voy a decir en esta mañana. El mundo está en la oscuridad. Hemos visto unas explicaciones aquí de gente que dice que el mundo está ciego, que va caminando y no sabes por dónde va, vamos a ver después. Pero quiero dejarte de esta mañana esa idea de que el mundo está en la oscuridad. Aunque pareciera que no, que está viviendo su vida correctamente, que va por un buen camino, que tiene un buen trabajo, que tiene un buen sueldo, que tiene una buena familia, que las cosas que hace le da satisfacción, que las cosas que tiene le traen éxito a su vida. Todo eso parece hermosísimo. Pero la realidad, la realidad es que el corazón, el ser humano, está en la oscuridad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esta verdad. Por eso dice el pueblo que andaba en tiguelas, dice, vio otra luz. Estaba en un lugar de oscuridad. Vamos a seguir avanzando, por favor. Acá. Dijimos que andaba en la oscuridad. Bueno. La condición. ¿Cuál es? Ah. Mora en tinieblas. La gente que no conoce al Señor, la gente que no tiene a Cristo como salvador personal, está en esta condición. Mora en tinieblas. Fíjate qué dice el texto. En Isaías 42.7 dice, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la casa de los presos y de casa de prisión a los que moran. O sea, habitan. Están. Están allí. Están en esa posición, en ese lugar, sin Cristo, están en oscuridad. ¿No? Están viendo este principio, ¿no? Que ahora es el segundo. No solamente moran, sino desde Isaías 50.10, es que andan en tinieblas y carecen de luz. Confíen en el nombre de Dios y apóyense en su Dios. Porque no permite moran en tinieblas, sino que andan. Y siempre se me viene a la mente ese texto que es muy conocido, que los hijos de los sobrevivientes se recuerdan en la especie, que seguirían, según andan, la corriente de este mundo, ¿no? No es el capítulo 2, si no me equivoco. Que muestra cómo la humanidad, la gente, va por un camino y andan por ese camino y por todo van por ahí. Y parece que está bien. Parece que fuera de derecho, como dicen los compartidos que se han pasado en esto, ¿no? Parece que está bien, pero va por un camino de muerte. Entonces, dice que andan en tinieblas y fijate, carecen de luz, carecen de luz. Y dan la consigna, confíen en Jehová, dice, y apóyense en Dios. Ahora, moran, andan, mirate más, ahí la Biblia está llena de textos de estos. ¿Por qué uno puede estudiar el baile? Dice Romano 12, 19, Y confíase que eres guía de los hijos, luz de lo que están en tinieblas. No solamente moran, como decimos recién, andan, sino ahora también están en tinieblas. Están allí y no pueden salir. Hay otro texto que esperamos saber que están bajo la potestad de Satanás, dice. Así está la persona que no conoce a Cristo. Pero vos acordás bien, y recordás, que nosotros tenemos que resplandecer, tenemos que hacer luz. Para eso tenemos que darnos cuenta de la situación que están las personas que conocen a Cristo, ¿no? Fíjate el D. No solamente están en tinieblas, sino que dice fecios, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice. Más ahora sois luz. Esa es la posición de la persona que no conoce a Cristo, esa es su condición. La Biblia dice que estábamos perdidos en los poderitos y pecados, ¿no? Que siempre los proclamamos y los decimos. Esa es nuestra situación, hermano, mi situación. Cuando no teníamos a Cristo, estábamos en esa situación. Oscurecidos, perdidos, en tinieblas. Ahora, fíjate, no solamente la condición que voy a compartir desde la mañana, sino una causa también. ¿De su oscuridad? ¿Cuál es la razón? No es la causa, bueno. Y esta es la ordenación, dice Juan capítulo 3, versículo 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál era la causa? Bueno, la causa es que somos pecadores. Me llamó la atención a ese versículo, porque dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. O sea, amaron el vivir a mi manera, amaron la misma forma de vivir como yo quiero, amaron el vivir a cumplir mis deseos, a cumplir mis satisfacciones, a lograr lo que yo quiero. ¿Viste? La luz vino, pero los hombres prefirieron ese mundo de vida. O sea, lejos de la luz, más cerca de las tinieblas. ¿Y eso por qué? Bueno, somos pecadores. La vida es clara. Dice más Dios, nosotros amamos para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Esa es nuestra situación, al estado de Cristo, al estado del pueblo de Dios, en oscuridad, andando por la corriente de este mundo, siguiendo otras reglas, no las reglas del Señor. Y bueno, dice Romano 5.19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron cumplidos pecadores, dice. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron cumplidos pecadores. O sea, la desobediencia de Adán hizo que llegara a nosotros y nosotros estén siendo pecadores. Entonces, la condición, el ser humano, el mundo, está en oscuridad. La causa, ¿por qué? Porque somos pecadores. Y así da esta situación, ¿eh? Así está hoy nosotros. Pero fíjate nomás. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, dice. Ahora acá está el capítulo 1.17. Y dice el versículo 1.15, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Nosotros somos el demás. O sea, esa es nuestra situación. Fíjate lo que, una más. Dijimos, la condición del hombre, la causa, somos pecadores, pero fíjate que va a ser lugar, la condena. El que cree bien, no es condenado, dice. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del indigente que cree en Dios. Y esta es la condenación. Dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas que quieras que la luz. Porque sus obras eran malas. Lamentablemente, el estar en la oscuridad, el atar en la oscuridad, el ser en la oscuridad, como dice Hidrogao, la condición que tiene el ser humano termina en esto. En continuación. Y uno debe reflexionar porque esa era la participación. Esa era nuestra vida. Así estábamos. Sin Cristo y sin Dios estábamos así, como este pelado que dice la Biblia, ¿no? Pecadores condenados, ¿no? Y dice en la Escritura, fíjate, vamos a nombrar. Así que, como por la tradición de uno, dice, Vino la condenación a todos los hombres. Tremeto, Romano 5, 18. Romano, un libro que habla de la realidad del hombre, ¿no? El ser humano ante Dios es como lo describe, ¿no? Por la tradición de uno, vino la condenación a todos nosotros. Y dice, ahora pues, el atar en Romano 8, 1. No, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Ahora, los que no están en Cristo Jesús, ¿qué les ocurre? Están condenados. Hay condenación. Y esa es la situación, pensaba, del mundo, ¿no? Y el cristiano está en el mundo, ¿no? No somos del mundo, pero estamos en este mundo. Que está en tinieblas, que está en oscuridad, que está perdido, que está sin Dios, que está sin esperanza. Y nosotros tenemos esta tarea, esta visión, ¿no? De resplandecer, ¿no? De compartir con nosotros esa luz. Ahora, el cristiano está en el mundo, les dije recién, pero no es del mundo, ¿no? Ahora, alguien dijo que un barco está seguro en el océano siempre que el océano no esté en el barco. De igual manera, el cristiano está seguro en el mundo siempre que el mundo no esté en el cristiano. Y déjenme decir algunas cosas interesantes que me llaman alocen en cuanto al mundo, ¿no? El mundo pasa de su deseo, dice el primer acuán, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay muchos textos que dicen que los hombres amaron las tinieblas. Y muchas veces, la persona que conoce a Cristo entendió eso, pasó de estar de las tinieblas, pasó a la luz, dice, ¿no? Pero estando acá en la luz, siempre hay cosas que nos tiran para atrás, ¿no? Que hacen que creamos volver a ese mundo de la oscuridad, como decimos, ¿no? Y que, no sé qué hace, el mundo sigue trabajando y Satanás sigue trabajando para que vos tengas que agradecer, pero el mundo te va apagando a vos. Y a mí también. Incluye. El sistema, las cosas que tenemos alrededor, los valores, eh, quieren hacer cambiar, y te dicen, ah, no, la vida es esto, Miguel. Esto es lo que vos tenés que hacer. ¿No? Tenés éxito, trabajás mucho, vivís cómodo, ¿viste? Y el mundo te va cambiando los valores, las cosas que son importantes realmente, y a veces el dinero se supone que en eso. Por eso le dije la frase del barco, ¿no? La literación que quería. El mundo se mete en el cristiano y entonces ya no estamos seguros, porque empezamos a tomar malas decisiones. ¿Qué pasa? Porque el mundo influye tanto en nuestra vida, ese punto de la oscuridad, influye tanto en nuestra vida que nos hace tomar malas decisiones, nos hace comer riesgos que no eran necesarios, ¿no? No se hace pasar por situaciones que no nos convenían, pero importa, porque uno es real afán de dejarse influenciar por ese mundo, está más peligroso. Y eso es lo que yo quiero que vos te sigas en esta mañana, que vos salgas de acá y digas realmente lo que aprendí de esto que el mundo está más insulidad. No hay nada nuevo, pero esa es la situación de la gente con la gente que no tiene a Cristo en todo el sistema, ¿no? que tenemos que no poder hablar de otro, ¿no? que está hablando de eso. Ahora, no tenemos que tener ningún temor, ¿no? de la oscuridad, porque dice, si no se piensa en la luna, ¿no? Ahí sola la luna, ella sola reestandece. Uno que toma la decisión de ser luz en este mundo tiene que tener temor de la oscuridad, porque no hay, creo que no existe una cantidad tremenda de oscuridad que pueda apagar esa luz, ¿no? Pero siempre y cuando no está voluntario que se apague. Por eso necesitamos trabajar, trabajar, en esas cosas que nos animan a estar más cerca del Señor. Bueno, hablamos de eso, ¿no? Vamos a ver lo que dice en el segundo. Un punto que está en la oscuridad, les dije, bueno, tenemos que hablar ahora de un Dios que resplandece, que está resplandeciendo. Este es nuestro Dios, que vos te cuesta, vas a entenderla, a mí me cuesta comprender lo que Dios es. Bueno, este es el mensaje que hemos oído de Él, nos anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna ni mierda en Él. La esencia de nuestro Dios es esa, es luz. Y no hay que ir a ser Él. Y eso nosotros tenemos que comprenderlo y entenderlo, porque si hay un mundo no oscuro, no es prudad, perdón, necesitamos un Dios resplandeciente. Y ese es el Dios que tenemos nosotros, ese es el Dios que hemos conocido, ¿no? Entonces, queda la decisión que tenemos que estar por esta verdad. Y fíjate, ¿por qué es resplandeciente? Bueno, en primer lugar, te repitivo, porque resplandece decirse allí. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este texto es muy profundo, no podemos matar, pero, fíjate allí la frase que Cristo usa, ¿no? yo soy la luz el que me sigue. Ahora, el que no sigue a Cristo y decide seguir a otras cosas, va a andar en la oscuridad. Cuando uno no quiere agradecer al Señor y quiere hacer su voluntad, quiere hacer sus deseos, no importa nada, no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a la vida, no quiero, bueno, te voy a recordar, estás andando en la oscuridad. Tremendo esto, te voy a decir un mundo profundo. Pero el que lo sigue, dice, tendrá la luz de la vida. O sea, va a andar iluminado, por así decirlo, ¿no? Aquella luz verdadera, dice, que al otro de todo hombre venía a este mundo, dice, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice la reina manera, hablando de esa luz verdadera, que fue rechazada y también fue recibida. Si tienen la oportunidad, los primeros versículos, no nos vamos a leer ahora, pero de esos pasajes del versículo 5 al 12, ahí, dicen, a los suyos vino, y los suyos, dice, ¿qué? No lo recibieron, pero dicen, más a todos los que le recibieron, o sea, esa luz verdadera que en un momento fue rechazada, por otros fue recibida. ¿A quién le entendió? ¿Que comprendió su situación? ¿Que comprendió que estaba en tinieblas, en oscuridad, perdido, dejado del Señor? ¿Entendió esa verdad? ¿Esa todo lo que le recibieron le dio la potestad de ser hijos de Dios? Y yo no sé por ahí, no sé qué vamos a ver ahora, pero hay otros textos que cuando vos no tenés a Cristo, fíjense, Colosenses 1.13, porque no sé si lo tengo ahí, pero se lo voy a leer para que vean este contraste que hay. Colosenses 1.13 creo que es, y si no, el otro que tengo notado es Hechos de 16 y 18, pero bueno, vamos a ver. Acá está, Colosenses 1.13, dice, ofrecerá esa luz verdadera, esa luz que vino al mundo, Jesucristo, Él dice así, el cual, hablando de Jesús, ¿no? los ha heridado ¿de quién? de la potestad de las tinieblas. Recién decíste Juan 1.12, ¿no? a los que le recibieron, a los que le dio la potestad ¿de qué? el derecho de ser hijos. Antes éramos de otros, otros tenían nuestros derechos, estamos bajo el dominio, la potestad de otros. Por eso, el experimento dice que el cual nos ha librado de la potestad y la tinieblas y ¿qué hizo? Nos trasladó, estamos preguntando cómo, nos vamos a dar hacia allá, pero nos trasladó, dice, al reino de su amado hijo. Si no estábamos en el reino de su amado hijo, ¿en qué reino estábamos? ¿No lo escucho? ¿Eres el diablo? Porque el dios de este siglo, dice la Biblia, ¿se acuerdan del texto? ¿No? El dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, que gobierna, bueno, estábamos en ese reino, bajo ese reino, bajo ese dominio, esa luz que dice así, tremendo, ¿no? Calumna a todo hombre. y ahí donde uno tiene que poner su nombre, mi herino que lo puede hacer, la nombró a mí, o usted, cada uno, está acá sentado, y estamos bajo la potestad de Satanás y pasamos de estar bajo la potestad del Señor. Eso es, tremendo. Bueno, se me llama la mente de eso. Bueno, resplandece, ¿no? Acá es, miráte esto, resplandeció. Pero si Dios, si nuestro Evangelio está encubierto, o encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el pedimiento, así se lo dice, ¿no? Los inscrédulos, para que no, No le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Yo puse así, bueno, un Dios resplandeciente, resplandece, resplandeció. O sea, ahí, como dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, ¿no? ¿Por qué? En el video lo que se va a hacer en el vientre. Y este es el texto que vimos hoy, en Mateo, después los asentados en tinieblas, vio la luz, y los asentados en la región de sombras de muerte, luz de la gloria de la gloria. Y esa es la nuestra condición, ¿de acuerdo en el video de Cristo? Así estábamos, asentados en tinieblas, volando, habitando allí, región de sombras de muerte, tremendos, la luz de la gloria. Y dice, Juan capítulo 12, versículo 46, yo, de luz, he ido al mundo para que todo aquel que me cree, que me cree, no permanezca en tinieblas. Y eso es literal, porque cuando uno creyó en Cristo como un salvador, pasó de la potestad de tinieblas a la potestad del reino de Dios. Eso es increíble. Y vos, que en ese Cristo eso ocurrió en tu vida. Por eso, uno, es importante entender esto, que la luz, ese Dios, desplandeció nuestras vidas, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido y era un caudo de nosotros. O sea, no importa lo bueno que vos eras o lo que yo pensaba que era. Era un pecador, estaba condenado, estaba sin posibilidad de llegar a la presencia de Cristo. Pero esa luz doradera que alumbra todo hombre llegó a nuestra vida, como dice allí, desplandeció. Y Satanás, como siempre digo, habrá intentado de miles de maneras para que vos no veas. No veas, siempre me vas a acordar de la película Macri, ¿no? Y dice, cuando está todo de su vida y después una pastillita, ¿no? Y después de la pastillita el tipo se da cuenta que había una segunda en un mundo, que era la verdad. Bueno, de la misma manera yo creo que de la forma que le jala, ¿no? Y le dije, ¿quién no hace eso? Te abro los ojos. Y ahí se veía triste. Están perdidos, están perdidos. Vos te te cuentan, vos sos parte, vos estás de lado. Está de lado de la matriz bíblica, ¿no? Otra forma de decirlo, ¿no? Pero bueno, es así. O sea, ahí nos abrió los ojos. Nos hizo ver que ahora somos salvos, que tenemos un salvador, que tenemos un Cristo que vive nuestra vida. Pero es así, ¿no? ¿Ves? Y saben que Dios va a restrandecerá. O sea, que va a seguir restrandeciendo por la eternidad. Vean que Isaías receta ahí, que dice, el sol nunca más te saldrá de luz para el día ni en el favor de la noche la luz no te alumbra. Si no, que es que va y será como luz perfecta. Y fíjate, en su mente de los otros dice, entonces, se manifestará aquel tipo a quien el Señor matará con el Espíritu su boca y le tirará con el resplandor de su venida. Jesucristo va a venir un día y va a ser tremendo y todo ojo le va a ver y dice que entonces que toda goya se logrará, ¿no? O sea, va a resplandecer en el futuro del Señor. Ya resplandece por lo que es resplandeción en el momento que vino y resplandecerá en el futuro cuando Él venga en la segunda venida y tengamos la posibilidad de verlo y de estarlo como rey, como señor de señores, aquel que va a establecer su reino, ese reino que nos traerá a dos que hoy no lo vemos pero que un día va a estar liberado, ¿no? aquí en la tierra y lo vamos a poder disfrutar seguramente. Bueno, hablamos de un mundo de la oscuridad, hablamos de un Dios resplandeciente y me incluí ahí, me incluí yo, me dijo, tengo que ser un hijo de luz que brille, ¿no? O sea, ahora está mi parte acá, está el mundo, está Dios, estamos nosotros, ¿no? Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, dice, y se enciende la luz y se pone allá abajo del marmón, sino sobre el candelero, la luz para todos los que están en casa, dice, así alambre vuestra luz delante de los hombres para que veamos nuestras obras y lo edifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo, no le estoy diciendo nada de los hermanos, nosotros somos la luz del mundo, el mundo está en la oscuridad, nosotros debemos ser hijos o hijos o hijas que hay un hombre que el diseño, ¿Por qué? porque en otro tiempo era que quieras recordar eso, esa es tu posición, era tu posición, era tu condición, era mi condición, ¿no? Más ahora soy luz en el Señor, ahora somos linternistas, ¿no? gente que va a lucrar, escuché una frase muy interesante de un hombre que se llamaba Harry Lauter, pero lo río porque no me gustaba de la lucración, dice así, Harry Lauter se refirió una vez a un hombre de Inglaterra que iba con un palo dice de un lugar a otro prendiendo las lámparas de gas que había en las calles, estamos hablando de algo más, ¿no? El hombre dice no podía ser visto en la oscuridad, dice, pero dejaba una luz en medio de ella, pensaste esto, ¿eh? Él iba con su palito prendiendo las luces de gas, ¿no? con su palo, a él no lo podían ver, pero iba dejando una luz en medio de la oscuridad, ¿no? y dice por lo dejo él asquería más ahora sobre luz. Entonces, lugar que andemos, lugar que caminemos, lugar que vivamos, lugar que estemos, debemos ser luz. Y aunque esté en oscuridad, voy a dejar una pequeña luz en ese lugar donde esté. y déjame decirte que no hay suficiente oscuridad en todo el mundo que sea capaz de apagar la luz de una sola vela, ¿eh? No hay suficiente oscuridad en todo el mundo que pueda apagar la luz de una sola vela. Capaz que vos te sentís ahí y le dijo que soy un yo, soy un yo, como dijo el de los papás, el de los papás, ¿no? Soy solo un yo, bueno, eso es un yo con Cristo, ¿no? Con esto podemos, entonces, donde estés vos tenés que iluminar, crees que resulta el de ser. Y ese es el desafío. Fijate, ¿por qué? Bueno, entonces, ¿qué dice? El texto sigue, después, 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 para todo esto, dice, ¿cómo debo andar? Si soy un hijo de luz, ¿cómo debo andar? Bueno, en primer lugar, tengo que andar conformando lo que es agradable al Señor. Eso dice, en el capítulo 5, versículo 10. Estoy diciendo es lo que dice la Biblia nomás, estamos ahí, es lo que dice, si ahora soy luz, bueno, entonces, ¿qué tenés que hacer? Dice, bueno, comproba lo que es agradable al Señor. Si lo que vos vas a hacer no va a transmitir luz, no va a ser agradable al Señor, no lo hagas. Comproba, lo que es agradable al Señor. Tenemos que ser luz en este mundo, ¿no? Bueno, entonces, los que los demás vean, vean eso en mi vida, que no retenga otra cosa. Entonces, si ya hay algo que le va a hacer que retenga otra cosa, bueno, no lo haga. Segundo, ve, no participen, dice el versículo 11, en las obras infructuosas de las tinieblas. Es interesante el segundo mundo. No participes, son infructuosas esas obras. O sea, todo aquello que vos quieras hacer en las tinieblas, ¿no? O en la oscuridad, siempre le digo a mi hijo y a mi hija y a mi mujer, hay cosas que no nos suman. Si no nos suman, no lo debemos hacer. ¿Me entienden? Si suman para el conocimiento del vampirio, hagámoslo. Si no suman, hagáis más. Porque a veces son infructuosas, no les trae fruto, ¿no? Si ustedes pueden leer es un poco fuerte lo que dice allí. Si no dice más bien, dice el versículo continuo, dice reprenderlas. ¿A qué hay que reprender? Bueno, las obras infructuosas de las tinieblas. Cuando habla de reprender, bueno, con qué un poco dices amonestar, reñir, desaprobarla. O sea, si vas a hacer una obra infructuosa, él preferiría que te amonestes a un mismo. Eso no te sirve, creyelo. Eso no te suma para tu vida. No lo hagas, no te ayuda. Reprenderla, desaprobarla. ¿Viste? ¿Entendés? Eso es lo que dice la escritura, dice, si no, más bien reprenderla. Eso es lo que tenemos que hacer. Y después, dice, ve, despierta. Porque capaz que ya avanzaste y no comprobaste lo que ganó el Señor, sino que te metiste y participaste en las obras de las tinieblas y ya no las reprendés. Entonces, necesitamos el sacudote del Señor y dice la Biblia, tremendo ese versículo, 5-14, dice, despiértate tú que duermes, dice, y levántate y te alumbará Cristo. O sea, despierta, despertá. Si estás en ese estado, en ese estado de oscuridad, de tinieblas, de tomar malas decisiones, despertá. Porque dice la Biblia literalmente que estás dormido. O sea, que te alumbrió el mundo, te alumbrió la oscuridad, te alumbrió la estiliebla. Entonces, es como que le dice despertá, dice, ya está ahí, despierta el puto, me duermos y te alumbará Cristo. Eso es buenísimo. Otra vez usted va a dar la oportunidad de seguir en un ánimo porque quien le sigue, dice Cristo, no andará en tinieblas. Tremendio eso, ¿eh? Terminando. Miráles, este texto es maravilloso, lo leía ayer, gente de ayer, está bueno eso, dice, la noche está avanzada y le acerca el día. O sea, ¿qué día le acerca? Yo creo que le acerca el día que se nos venga. La noche está avanzada pero de una forma tremenda, ya no hay límite, ya no hay límite, yo pensé que estaba tremendo, pero no, y cosas nuevas, y cosas, y pecados, y maldad, y están, el mundo está en mucha oscuridad. Y la Escritura dice, la noche está avanzada, está avanzada además, se acerca el día, entonces, ¿qué dice? Desechemos pues las obras de las tinieblas. Todo aquello que refleja oscuridad y hace que Cristo no sea honrado y que su reino no sea proclamado, pienso, Pablo le insta y nos anima a que lo desechen. Y nosotros no solamente eso, Dios dice, y listámonos listámonos las almas de la luz. Ahí estamos. Tremendo. En el versículo 5.1 5.1 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos la noche de la noche ni de las y de las si tienen la oportunidad, vean primero que dice 5.1 a su casa, habla de este contexto, de estar sobrio, mirá, se acerca el día, el Señor viene, ¿verdad? Ande de esta manera, les echen las obras de la estrella, hágan cumplir su vida, yo sé que lo digo, ¿no? Háganle, te caiga la anilla, viste, y decimos, voy a caminar derecho, me torcí, me voy a levantar, ¿no? Entonces, tenemos que ser cristianos que ganemos, ¿no? Esa es la tarea, no le dije nada nuevo esta mañana, el mundo está oscuro, en la oscuridad, en las tiendas, tenemos un Dios que quiere recaldecer el corazón de aquellos que lo conocen, y nos gusta nosotros, pecadores revividos por su gracia, ¿no? Y en esa gracia que Él tiene, quiere utilizarlo usted y a mí para alucinar a este mundo, ¿no? Entonces, no sé cuál es la situación de su corazón de esta mañana, pero sí sé que tenemos que hacer una reflexión, a abrir la palabra, uno debe preguntarse, estoy desahogando reflejando a Cristo en mi vida, estoy mostrando esa luz que el mundo debe ver o suele crear otras cosas. Si es así, si he dejado que el mundo me apague, o me apague por un rato, porque te apaga, ¿no? Entró tanto en el mundo de nuestra vida que nos apagó, ¿no? Entonces, ya no le explicamos a Cristo, es momento de reflejar, es momento de decir al Señor que no despertame esta mañana, quiero ser alguien que viva y alumbre como tú deseas. Así que bueno, oremos un programa de la mañana. Salaam. 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 Salaam.